¿Va a correr a Bisoño? Amigos, el chismecito anda a todo lo que da. Y es que, como les he contado, desde el pasado 22 de marzo, Daniel Bisoño ha estado ausente del programa de espectáculos Ventaneando. Todo esto debido a los problemas de salud que ha enfrentado a causa de una fuerte... Afortunadamente, el famoso ya se encuentra recuperándose en su casa. Sin embargo, su ausencia se ha prolongado tanto que comenzaron los rumores de que Patti Chapoy no sabe cómo despedirlo. ¿Esto será verdad? De acuerdo con el programa Chisme No Like, Dani ya tiene casi un pie afuera porque supuestamente Patti quiere disponer del sueldo que le dan. Me enteré de Superbuena Fuente que, supuesta y alegadamente, Patti Chapoy está empezando a mover los hilos para despedir a Daniel Bisoño porque ya quiere hacer uso de ese sueldo para otras cosas. Claramente, estos rumores se corrieron más rápido que el fuego y llegaron a oídos de Patti, quien no dudó en salir a hablar de ello a través de su cuenta de ex antes Twitter. De ninguna forma miente quien lo diga. Esta no es la primera vez que la tachan de quererle dar cuello al moño, pues en meses anteriores decían que ya andaban buscando su reemplazo. Pero la conductora ya dijo contundentemente que no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!